Asterix En el siguiente video quería hablarles un poco del simbolismo que encontramos en un comic muy famoso que es Asterix Vamos a empezar en primer lugar por el nombre Asterix Viene el Asteri que es el equivalente bajo del castellano Asterio Y a su vez es de origen griego y significa estrella O sea que vemos que ya el propio nombre del comic hace referencia entonces a una estrella Esto me recuerda mucho a lo que vimos en El Paraíso Perdido Que hace referencia también a una estrella Y le voy a leer un fragmento de El Paraíso Perdido de John Milton Que nos dice lo siguiente Dice De Lucifer Que fue llamado así por alusión a esa brillante estrella Y si buscamos las referencias de esa brillante estrella a quien se refiere Dice El planeta Venus que anuncia la luz del alba O sea que Lucifer dice Fue llamado así por alusión a la brillante estrella que es el planeta Venus Entonces que anuncia la luz del alba Eso nos dice El Paraíso Perdido O sea que el propio nombre del comic hace alusión entonces a una estrella Pero si aplicamos la numerología Si aplicamos la numerología al nombre a las letras y estas asteris Obtenemos el número 33 Que por casualidad es el del grado máximo de la mazonería Y que vamos a encontrar dentro de este comic Que está muy bien dibujado, muy bien escrito Pero vamos a encontrar referencias al paganismo Vamos a ver también referencias a la magia Porque ellos beben una poción mágica que le da fuerza Y bueno, este es el primer personaje del que quería hablar Tenemos entonces el personaje principal del comic hace alusión a una estrella Después tenemos el otro personaje Son dos personajes básicos, Asterix y Obelix Obelix, que es el compañero de Asterix Asterix es flaco y es pequeño Y Obelix es gordo y alto Obelix, el nombre claramente hace referencia a los Obelixcos Y a diferencia de Asterix, como les decía A diferencia de Asterix es fuerte Mientras que Asterix es débil Asterix debe beber una poción mágica que le prepara el ruido de la aldea Para lograr ser fuerte que le da la fuerza por cierto tiempo Pero Obelix, cuando era pequeño cayó en la marmita llena de poción mágica Y siempre fuerte O sea, en Obelix, entonces, siempre fuerte El personaje que representa a Obelixco tiene la fuerza sobrehumana Otro dato interesante sobre este personaje, Obelix Que tiene una mascota, cual es un perro Que esto puede ser también una referencia a lo que es la constelación del Camayor Que se asocia con la estrella perro, que es Sirio, ¿no? Muy interesante todo el simbolismo que vamos escribiendo entonces en todos estos cómics O sea que dijimos, Obelix en nombre hace clara referencia al Obelixco Y este personaje se dedica a lo que es esculpir, a fabricar los meniles Que es, nada más y nada menos, una forma primitiva de lo que eran los Obelixco Eran unas estructuras de piedra Que se colocaban sobre el terreno Y de forma vertical como se hace en los Obelixco, ¿no? El Obelixco, como sabemos, es un símbolo solar Y también es un símbolo fálico Por ejemplo, en el Obelixco argentino, si ven fotos antiguas Van a ver que está dentro de un circunpunto O sea, el Obelixco y el punto O sea, un símbolo solar Este símbolo, un punto siempre fue un símbolo del Sol Es en realidad entonces una representación del falo solar Incluso en Argentina, en una fecha especial Colocaron un preservativo gigante sobre el Obelixco Y hay fotos, ¿no? Sobre eso O sea que vimos que los dos personajes principales Uno, Astérix, hace referencia a la estrella A la estrella Y el otro Hace referencia entonces al Obelixco Y al Sol Si sumamos entonces Tenemos la referencia a la estrella Más la referencia al Sol Y obtenemos Una estrella y un Sol Juntos Los dos personajes principales del cómic Y esto es una clara alusión A lo que las escuelas sepultistas veneran Que es lo que se denomina La ascensión helicoidal de Sirio Era cuando Sirio y el Sol estaban juntas Pienso lo pueden encontrar en este libro El misterio de Sirio Que les voy a dejar una ilustración Que lo muestra perfectamente Aquí pueden ver entonces Que tienen lo que se conoce Como la ascensión helicoidal de Sirio Aquí dice Figura 11 Estamos en la página 94 El misterio de Sirio De Robert K.G. Temple Dijimos página 94 Y esta figura que está viendo aquí Dice lo siguiente La ascensión helicoidal de Sirio Dibujo Dogon de Sirio y el Sol Juntos en ese momento Como vemos entonces En este cómic Encontramos un montón de referencias Al ocultismo A la adoración de las culturas antiguas Por ejemplo los egipcios Adoraban mucho la estrella Sirio Y bueno También encontramos Paganismo Magia Un montón de temas Referencias a Egipto Incluso hay Hay algunos cómics específicos Que van a Egipto Y bueno Y todo el culto entonces De todas estas escuelas Ocultistas y del misterio Me parece muy interesante Todas las referencias Y todas las aducciones Que hay en los nombres De los personajes Porque creo que no son Para nada de azar Y bueno Nada más Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo y Nos veremos en el próximo video Hasta la próxima